MENOS DE 10 MINUTOS Por el vehículo de final de carrera deberá abandonar la prueba, recordamos, el tiempo máximo una hora 15 minutos, estableciéndose como tiempo paso límite por el kilómetro 5, el tiempo de 35 minutos, a 7 minutos el kilómetro que tenéis para hacer los 5 primeros kilómetros. Si os rebasa el coche final de la organización, deberéis abandonar la prueba. Además, dentro de menos de 10 minutos daremos comienzo. Os deseamos mucha suerte. Vemos atletas de lo más variado, desde las atletas de clubes, como de las Torrani, ahí vemos a Alberto Fernández de Rico, colaboradores de la organización, que tendremos dos personas, atletas del grupo de cultura Covadonga, que van a grabar la prueba desde dentro, llevarán una GoPro en el pecho e intentarán tomar imágenes mientras corréis, siendo lo más cercanos posible. Intentarán desde la salida. Gracias por ver el video. ¿Qué andáis, qué andáis? ¿Qué andáis con una pistola? Estabas con una pistola, pero es una pistola de salida de prueba Esta es de las buenas Esta es de las pistolas buenas Esta es de salida de competiciones deportivas ¿Cómo se presenta la prueba? Pues se presenta yo creo que espectacular El día está fabuloso Tenemos una participación de 1800 participantes, corredores Se ve un montón de chicas Y van cada vez más las chicas a correr Y bueno, yo creo que es un circuito que a la gente Es atractivo porque está homologado Son 10 kilómetros reales Y van a saber los tiempos exactos Y con los puntos kilométricos bien marcados Van a saber todos los pasos Van a saber su tiempo real en 10 kilómetros El circuito es muy bueno Es un circuito muy llano Y el día, como se puede comprobar, espectacular Yo creo que tenemos dos ingredientes Para garantizarlo, ¿no? Para garantizar un espectáculo Y que la gente se lo pase sobre todo súper bien La gente ya está pasándolo bien Ya entrenando, ¿no? Levantando, calentando y tal Ya lo está pasando muy bien, ¿no? Ahora mismo ya no hay más que ver el ambiente que hay Y espectacular Yo creo que... Bueno, la prueba es muy guapo Y acompaña el día que el día está precioso ¿Y los sponsors, cómo fueron los sponsors? Los sponsors, nada, pues tenemos los sponsors cortándose, como siempre, bien Minerván, Coca-Cola Tenemos el Patronato Deportivo Municipal Que es una carrera que se organiza entre el Grupo Cultura Cobadona y el Patronato Deportivo Municipal Y, bueno, agradecer siempre la ayuda que tenemos a los encontros Porque gracias a ellos también puedes hacer este tipo de elementos Y la que cada vez te han mejorado Claro, ¿se puede mejorar, vosotros? Se intenta todos los años mejorar, nunca... Por mucho que lo quieras hacer bien, siempre hay cosas que mejorar Pero bueno, año tras año te vas dando cuenta de las cosas que se pueden hacer mejor Para que sea una prueba que ya empezamos a ver Que la gente en cada vez anime más Que ha venido muy bien representados Gracias A ti, a ti Hasta luego Menos de cinco minutos ¡Gracias!